Música Nos encontramos hoy aquí en Mallorca, en una etapa más de la ronda de presentaciones que estamos haciendo con los dos productos, creo que estrella en el sector ahora mismo, que son de Unidesa, la parte de hostelería con Manhattan y también Sensation Rouge, el Tour Sensation Rouge en salones. El grado de aceptación que está teniendo el producto es elevadísimo y estamos muy contentos. Ha llegado hace poco aquí la homologación del producto en Mallorca y eso nos hace ser muy optimistas en este acto que vamos a celebrar hoy aquí. Hola, estamos aquí en Inca, en Mallorca, donde realizamos la cuarta etapa del Sensation Rouge Tour que nos llevó ya por Sevilla, por Murcia y por Vitoria y que sigue adelante con la ronda de presentaciones de Sensation, la máquina de 20 juegos con muchas novedades, con Sakura Link como su juego comunitario y que tan bien acogida está siendo por los operadores. Música 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 Música